Hoy podría decirles que estoy afuera de una sinagoga en Israel, pero no es cierto. Estoy afuera de una sinagoga, sí, pero a 7000 kilómetros de Israel, exactamente en Los Ángeles, California. Me encuentro en Boyle Heights, un barrio que actualmente es latino, pero que en el pasado fue judío. De hecho, el hogar de una de las comunidades judías más grandes de Estados Unidos. Y por eso este lugar es perfecto para comenzar nuestro recorrido de hoy. Judíos en Los Ángeles. Al menos el 3% de la población de Los Ángeles es judía. Los primeros judíos que llegaron a Los Ángeles lo hicieron cuando esta ciudad aún era parte de México, en Alta California. Y hoy los barrios de Los Ángeles por sí solos pueden hablar de la diversidad judía que existe en el mundo. Por ejemplo, en Los Ángeles está la población judía persa más grande de Estados Unidos. Hay diferentes tipos de judíos y somos todos judíos y no es que tú eres religioso y yo no soy religioso y que necesitamos ver a nosotros diferentes. No, somos todos judíos. En Los Ángeles también está la comunidad judía israelí y la comunidad judía latina. Este barrio latino que antes era judío y que es catalogado como el primer vecindario multietnico de la ciudad es un ejemplo claro de ello. Y sin duda esta sinagoga, que actualmente está en proceso de recuperación, impulsada también por sus nuevos vecinos latinos, es una muestra clara de que la historia nos pertenece a todos.